y hola gente como están en esta ocasión les traigo este dibujo de goku con golpe de osaru de goku niño este no puede grabar el proceso desde el boceto porque no lo tenía planeado subir a youtube pero hice una foto del dibujo me dijeron que si lo querían ver y pues aquí se los traigo espero que se queden hasta el final del vídeo que lo miren completo que eso me ayuda mucho y pues aquí los dejo con el vídeo espero que les haya gustado el resultado así que nos vemos ah 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 gente esta parte se me borró se me borró la parte donde estaba coloreando la cara del mono y donde estaba coloreando a goku así que pues es que no se me sale que hay un error no es que se me borró sino que me sale error del vídeo porque lo grabé y se borró por esa parte me sale que no la puedo poner en él no la puede editar pues y pues espero que me entiendan y que miren este puesto donde estoy pintando el pelo del mono y algunas partes que me faltan del dibujo y este es un estreno así que gracias para los que los que no lo están viendo ahorita y lo que no lo están viendo en estreno pues no importa gracias por ver de todas formas pronto haré directo no sé cuándo todavía así que estén atentos y si no que si la campanita no le está funcionando no le están llegando las notificaciones de mi vídeo pueden intentar activarla y desactivarla hasta que se componga y les llegue las notificaciones de mi video entonces esténse atentos no sé cuándo subir el vídeo no sé si será pronto o será muy lejos pero lo haré por el momento estaré haciendo estreno así que esténse atentos y eso fue todo no hay quien pueda superar el gran poder que tenés ya no habrá rival que pueda destrozar su tempeño el vino de su lejano planeta con una misión llevar a los humanos a su completa destrucción pero en su corazón existía odio ni rencor nuevo trémulo duda que pudo contra su valor seriando ante gigantes bujante y constante sobrepasando un entrenamiento extenuante derrotando titanes infames dejando abajo sus planes cuando su sangre derrame verás que será que engane siempre superando los límites con fuerza y rapidez no va a ser delante nada en cada lucha lleva de cómplice su convicción y perdida de sus camaradas contra la patrulla roja y piccolo daimaku todo el mundo pudo conocer el nombre de goku incansable luchador que contra el mal siempre se espera va rompiendo de cualquier manera las dudas barreras no hay quien pueda superar el gran poder que en él está no habrá rival que pueda destrozar su temple y luchará para salvarnos de poderosos villanos el planeta está en sus manos y por él pondrá su vida en juego y sentarse contra su hermano que llegó para matarle y después de una lucha elctrizante lograría superarle más bien sacrificó su vida para salvar a la humanidad pero pronto llegaría una nueva tempestad Vegeta y Napa el caos que estaban de su fuerza destructiva ni un civil se escapa pero goku regresaría de la muerte con más poder por sus amigos a los que siempre quiso proteger venciendo a sus rivales logró salvar a la tierra ¡Gracias!